La Catedral de Jaén Fuimos pioneros en el mes de agosto en la puesta en marcha de esa visita virtual que no deja de suscitar admiraciones mucho de los turistas que vienen a la Catedral y que pueden contemplarla desde una altura hasta entonces inusitada pudiendo observar detalles sobre todo de la zona alta de las bóvedas que a simple ojo desde el nivel del suelo es imposible captar. Y continuaremos con más cosas que ya se irán sabiendo como el año próximo con motivo del jubileo también prepararemos un gran evento. No quiero más que agradecer a Arti Esplendore, en la persona de su presidente, director, por mi tocayo, pues el empeño que ponen, supongo que todas las catedrales en las que están, que son más de 20, me parece, en España, pues trabajan con cariño, pero evidentemente por la vinculación con Jaén, pues aquí hay un plus, un plus cordial, es decir, de corazón, de afectividad, que sin duda alguna redunda en que los productos que se ofertan a los visitantes, tanto de las catedrales de Jaén como de la de Baeza, pues sean unos productos realmente atractivos. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Lo primero, las gratitudes de la empresa de Arti Esplendore, de las personas que trabajamos en esta compañía, Alcabildo, por hacernos partícipes y poder crear productos nuevos, servicios nuevos que van directamente dirigidos al visitante, a las miles y miles de personas que en las dos catedrales, pues cada año la visita y se sorprende de la maravilla artística, arquitectónica, del simbolismo cristiano que tienen las dos. Es el primer Mirame, Lucas Mí, que es una colección de Arti Esplendore que ya lleva cinco volúmenes de catedrales como Salamanca, Málaga, Astorga, Ávila y Mondoñedo, y ahora sí la catedral de Jaén y la catedral de Baeza los tiene y es el primero que hacemos de edición japonesa, donde se incluye a las dos catedrales. Es un libro sencillo, un libro muy amable, como yo digo, que es fotografía, por eso es Mirame, Lucas Mí, que se traduce al español en inglés con muy poco texto, pero con 138 imágenes espectaculares de las dos catedrales. Lo hemos hecho con el mayor cariño, como todo lo que hacemos, intentamos ponerlo lo mejor posible y mejorarlo en el tiempo. Es un libro que va dirigido al turista, al visitante, que no pesa mucho, que tiene unas dimensiones de 21 por 21 centímetros, por tanto es ligero, se puede llevar bien, que se va a poner a un PVP de 14,95 menos de 15 euros por un documento muy completo y que tiene, pues bueno, está editado con un gramaje de 200 gramos al interior, lo que hace que el ser brillo y ese gramaje tan potente, la fotografía quede realmente muy bien. Bueno, en definitiva, dar las gracias al Cabildo por esta oportunidad de poder ofrecer este nuevo producto a los miles de visitantes y seguir colaborando en todo aquello que sea mejor a enriquecer la visita cultural a estas dos grandes catedrales de Renacimiento Español. Yo iba a preguntar a ambos. ¿Cómo complementa, cómo enriquece la visita a la catedral de Jaén o a la catedral de Baeza este tipo de productos y otros virtuales que están a su disposición, como el vuelo con control? ¿Cómo se complementa, no digo de manera artística, pero también supongo que de manera espiritual? Sí, yo creo que la virtualidad de este libro es que en estos momentos en el que hay una especie de saturación, podríamos decir, de texto, de palabra, lo grande de esta publicación nueva es que la palabra es la imagen. O sea, es precisamente esas 138 fotografías las que van, permiten hacer una reconstrucción de todo lo que es el proceso constructivo de las catedrales, de las principales obras escultóricas, pictóricas que hay y acercan de otro modo, digamos, más directo y más impactante, no a través de una explicación, pues, de palabra y palabra y de texto que puede ser farragoso, que se deja para los especialistas de una manera muy divulgativa, pero a la vez desde el punto de vista estético, visual, muy atractiva, la riqueza de ambas catedrales. Sí, piensen que las personas que visitan las dos catedrales lo pueden hacer en grupos individuales, muchas veces llevan su guía y si lo hacen individuales se les aporta una audioguía en distintas lenguas, que es un complemento extraordinario para conocer mucho mejor, efectivamente, la historia, el arte, la arquitectura y, como no, el simbolismo cristiano que tiene todo ello. El libro, en este caso el Luca Milo, que viene a entregar un documento fotográfico, material, ya no digital, sino material, que uno se lleva a su casa después de haber hecho la visita y que, bueno, lo va a ojear, lo va a mirar tranquilamente en el sillón o incluso enseñarle la maravilla de las dos catedrales a familiares o amigos. Es un buen complemento y funciona muy bien. Por esto ya es el sexto volumen que se hace y en algunos ya hemos hecho reediciones de los mismos, a las catedrales que anteriormente hemos comentado. Una imagen más que mil palabras, venía a decir. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!